Buenas noches, muy bien, estoy muy contenta por todo, he votado, me han vacunado, que más quiero, un 4 de mayo. Es verdad que hoy te vacunaban, o sea, hoy estás eufórica, solo falta que el Atlético de Madrid gane la liga. Exacto, no lo quería decir por si acaso me zurrabais. No, no, yo mira, si no la gana en Madrid, que la gane el Atlético de Madrid, no tengo ningún problema. Pero por aquí dicen que es altamente improbable que la gane. Bueno, pues, menuda noche, ¿no? Sí, menuda noche especial, una noche además donde el centro derecha ha arrollado directamente a ese frente popular y sobre todo los primeros datos que hablan que Ayuso ha podido sacar casi los mismos escaños que toda la izquierda. Sí, yo creo que ahora mismo es la duda que queda, ¿no? Porque todo lo demás yo creo que está todo el pescado vendido. La duda es si Ayuso saca más escaños que toda la izquierda, con lo cual podría gobernar en solitario, porque, bueno, pues podría sacar adelante todas las leyes y no necesitaría en este caso ni siquiera a Vox, ¿no? Así que yo creo que esa es la cuestión y luego ver un poco también cómo queda más Madrid y PSOE, aunque más o menos según los sondeos, bueno, pues parece que el sorpaso no está ahí, pero cuidado, vamos a ver lo que pasa, todavía es muy pronto. Pero hay un dato también muy relevante, si se cumplen estos pronósticos, que parece que sí, que todo tiene la pinta, es que, oye, uno de cada cuatro votantes, solo, ¿eh? Solo uno de cada cuatro votantes ha votado o a PSOE o a Unidas Podemos, que son los que están en el gobierno de España. Este dato es muy relevante a efectos de, si queremos extrapolar, ¿no?, qué puede pasar si hay elecciones en otoño, en elecciones generales y, bueno, pues es que ahora mismo a Sosomán le han dado todas las patadas del mundo que se tenía que llevar Sánchez e Iglesias, porque, fíjate, o sea, es que uno de cada cuatro votos, solo. O sea que, según tu opinión y según ese análisis que acabas de decir, en Moncloa y en Ferrat tienen que empezar a preparar las maletas porque puede prepararse una revolución azul a nivel nacional, ¿no? Bueno, mira, acaba de salir la secretaria de organización, que yo no la había visto en mi vida, y dice, bueno, nosotros vamos a esperar, pero de momento todo bien. Digo, bueno, es que no se enteran, o sea, no quiere enterarse, claro. No, vamos a ver, el hecho solo ya de que hayan dejado solo a Gabilondo en un hotel, que hayan ido dos ministros, además Castel y, no me acuerdo quién es el de la otra, la otra es una maroto, me parece, Sánchez en Moncloa, los de Ferrat, que no quieren ni oír hablar de Redondo en los próximos tiempos. Claro, porque aquí ahora viene la segunda parte. Si todo esto se cumple, ¿qué pasa con Inés Arrimadas? ¿Qué pasa con Iglesias? ¿Se va a quedar ahí de diputado en la Asamblea? ¿Y qué pasa en Moncloa, Ferraz, Redondo y Gabilondo, no? Es que son muchas piezas las que deberían de caer en este día 4 de mayo. Además, Carmen, yo creo que es algo muy importante también porque esa campaña sucia que ha hecho la izquierda utilizando la violencia, utilizando esas tramas de las balas, de las navajas, pues los ciudadanos se han dado cuenta que todo es una falsa para intentar ganar votos, ¿no? Claro, y que los madrileños no son tontos. Si los madrileños querían votar, querían además decirle claramente al resto de España que en Madrid ha habido libertad para abrir los negocios, que hay libertad para elegir médico, que hay libertad para elegir colegio y que eso no quiere que nadie venga y se lo quite. Y, bueno, hace poco decía Michavila, que ya tenía mucha razón y se está confirmando, que, fíjate, solamente en Madrid más de 600.000 familias viven del comercio y la hostelería y que en estas elecciones no se iba a votar tanto izquierda o derecha, sino abierto o cerrado, con todas las connotaciones que tiene la frase, ¿no? Y, bueno, pues así es. O sea, es que ha habido un trasvase de votos que están hablando ya de más de 100.000 del PSOE hacia el PP y aquí ha habido, bueno, pues todo tipo de trasvases de voto y, sobre todo, que al ser tan alta la participación, pues claro, el coste del escaño es mucho mayor. De ahí que Ciudadanos, pues claro, es que con un 80% casi de participación necesitas mucho porcentaje para entrar dentro, ¿no? Y ahí Ciudadanos va a tener que hacer un análisis muy serio. Claro, Inés Arrimadas, pues no sé lo que dirá esta noche, pero, en fin, debería de hacer un análisis muy serio, ¿no? De qué es lo que está pasando en ese partido. Que de, como voyando mal de memoria, de 26 escaños a cero. Es que, ojo, ¿eh? No, no, es un auténtico desastre. Y ya una última pregunta. Dime, Ángel. La pregunta sería la siguiente. Isabel Ayuso puede acabar, o de hecho ya puede acabar con el señor Iglesias, porque el señor Iglesias, según todos los indicios, no va a recoger su acta de diputado en el Parlamento de Madrid. Y puede ser, digamos, esa vanguardia definitiva que acabe con Sánchez y por fin acabemos con esta pesadilla. Esto es un poco lo que yo creo que hay que esperar a que realmente conozcamos los datos definitivos. Pero ya se puede hacer ese análisis, que era un poco lo que yo te decía, ¿no? Que Gabilondo ha sido el culo donde han ido todas las patadas que la gente tenía unas ganas de dar a Sánchez y a este gobierno que no ha sabido gestionar la pandemia, ni la economía, ni las vacunas, que no para de mentirnos. Ya miente hasta, o miente a Bruselas o nos miente a nosotros, nos cuenta cosas que están en unos papeles, pero luego dice que no están. Es que ya la gente, de verdad, o sea, como hay las próximas elecciones, yo, desde luego, creo que va a ser, vamos, un avance del centro derecha que lo de Madrid se va a quedar corto porque la gente está muy harta de este gobierno, pero sobre todo por lo mal, porque es que no saben gestionar, han arruinado la economía, no son capaces de reconocer ni los muertos de la pandemia. Ha sido un absoluto desastre. Yo creo que sí se pueden extrapolar estos datos y, bueno, pues así están en Moncloa, claro. Y no te digo en Ferraz, que están de Redondo ya hasta La Coronilla. Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y luego brindaremos con Cava, español.